Oigan, y después de un largo y súper merecido periodo vacacional, ya estoy de regreso en mi oficina, como pueden ver, y pues muy contenta. Ya tengo un rato aquí, no crean que llegué apenas, pero pues llegué con muchísimos pendientes. Muy buenas noticias de muchas cosas que están pasando aquí en Conversión Marketing, así que eso pues me tiene muy contenta. Y justamente el día de hoy les quiero platicar sobre unas clientas mías que están organizando un evento. Normalmente no hago esto con los clientes y los eventos que me pasan, pero este sí quiero platicarles un poquito de él, porque me parece que es muy pronto ya el evento y que es muy importante lo que vienen a presentar. Y creo que muchos de ustedes pueden verse beneficiados por este tema. Así que bueno, aquí les va un video sobre el evento del Dr. Michael Hoy. Aquí lo estoy poniendo dentro de mis redes sociales, por ahí pueden ver algunos de los comentarios y sobre todo el flyer para que vayan y contacten a Marce si esto les interesa. Pero bueno, ¿Quién es el Dr. Michael Hoy? ¿Por qué? Si quiero hablar de su evento. Pues ahí les va. Aquí en mi escritorio tengo un montón de libros. Aquí hay tres, aquí hay otros tres abajo. Bueno, son tantos que la verdad estoy, que no quepo. Otros dos y otros dos. Y todos estos que tengo aquí. Todos estos libros fueron escritos por el Dr. Michael Hoy. De entrada, eso es impresionante. ¿Y de qué habla todo esto? Bueno, pues a mí me pasaron un video de YouTube, que si quieren se los puedo compartir con mucho gusto, en donde él habla sobre cómo tomar decisiones. Y de hecho, este entregamiento que viene en el mes de marzo, justamente habla sobre las decisiones ejecutivas y cuál es el proceso que uno debe de llevar para tomar buenas decisiones a nivel ejecutivo. Me parece que es un temazo, sinceramente, y la manera en la que lo explican, menos en este video que yo vi, me quedé muy impactada, porque realmente te lo desglosa paso por paso y también te ayuda a entender en qué parte del proceso estás tú, dónde te estás cerrando o abriendo, cuáles son tus riesgos. Y puedes tomar muchas mejores decisiones en todos los sentidos. Entonces, pues este evento, déjenme les cuento, acá lo tengo a este lado, fíjense, es el 11, 12 y 13 de marzo. En la fecha de grabación de este video, falta menos de un mes, así que hay que correr si queremos inscribirnos ahí. Va a ser en el club ejecutivo, todo el día de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Este entrenamiento no es para todos, son para prácticamente directores o empresas que están en desarrollo, que quieren desarrollar líderes. Pueden inscribir a sus equipos también para que ellos tomen este entrenamiento y pues les sea más fácil también a ustedes delegar el trabajo ya con personas pues muy bien capacitadas. Y este entrenamiento justamente se trata sobre cómo tomar decisiones ejecutivas. Así que, pues yo tengo mucha tarea de lectura, la verdad, este libro en particular me llamó mucho la atención, que dice cómo ganar en el juego interno. Me gustó la portada. Entonces, de todos los que me dejaron aquí, mientras no vengan a recogerlos, voy a aprovechar este para pues darles una leída. Y pues si tienen oportunidad de ir al entrenamiento, aquí les dejo la información y el WhatsApp de Marcela para que vayan y le pregunten directamente si quieren conocer más sobre el doctor o quieren ver si aplican para algún descuento porque sé de buena fuente que hay algunos descuentos por ahí. Entonces, si quieres saber si tú aplicas, pues mándale un mensaje a Marcela y pues espero que disfrutes mucho del evento del Dr. Hall. Oigan, pues voy a estar haciendo videos así desde mi oficina, algo mucho más casual. Todo está corriendo a la velocidad de la luz y pues aquí nos vamos a estar viendo en el canal de YouTube hablando de diferentes temáticas y preguntas que tengo de pronto también en mis redes sociales y que ya con los formatos actuales no me alcanza a platicar como a mí me gusta con la gente. Así que vamos a cambiar un poquito por acá el formato y pues ahí les dejo el evento del Dr. Hall. Espero lo aprovechen y pues nada, que tengan muy bonito día y nos vemos en la próxima.